ELEMENTOS DEL EJÉRCITO MEXICANO Y DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DETUVIERON AL COMANDANTE PELON CHASÓ EL PELON. Mediante un operativo que se basó en tareas de inteligencia se logró la detención de este sujeto, a quien se le adjudica la gran parte de los hechos de violencia suscitados en el municipio de Poza Rica, en el estado de Veracruz, en donde se hallaron diversos cuerpos congelados en una casa de seguridad, masacres de familias completas, levantones a personas antagónicas al grupo delincuencial, que después aparecían ejecutadas en diversas zonas de la entidad. Según las autoridades federales, el comandante Pelón Chasó el Pelón, el lugarteniente del cartel Jalisco Nueva Generación en esa demarcación, lugar que en las últimas fechas se ha desatado la violencia por la lucha entre diversos grupos de la delincuencia organizada.